Hola, bienvenido nuevamente. En el día de hoy te voy a compartir el módulo 1 de un curso taller que es la introducción al ampliamundo del turismo y sus posibilidades de trabajo. En esta primera entrega empiezo a comentarte qué es lo que yo aprendí desde mi experiencia sobre los ámbitos público y privado con sus diferentes partes positivas y las no tanto, como para que empieces a conocer un poquito sobre estos ámbitos de aplicación si estás interesado en incursionar en el mundo del turismo o si ya estás y quisieras cambiarlo. Espero que te guste. En el feed de Instagram podrás ir al enlace para descargarlo de forma gratuita o en la descripción del video en YouTube. Que lo disfrutes y espero tus comentarios.